Muy buenos días, gracias a los medios y también por la presencia de las personas que me acompañan. Mi compañera Rocío Ruiz, concejala de Deporte del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Carlos Gámez, presidente del Club Atletismo Vélez Rincón Fertilidad y Enrique López Cuenca, vicepresidente de la Federación Española de Atletismo y presidente de la Andaluza. Convocamos esta rueda de prensa para recordar la gran cita deportiva que va a tener lugar nuevamente esta semana o este fin de semana, mejor dicho, en Torre del Mar. Hablamos de una carrera urbana de Torre del Mar, una prueba que es la séptima edición ya homologada por la Real Federación Española de Atletismo y que será puntuable también para ese campeonato de Andalucía, lo que asegura, bueno, una participación de más de mil personas. Bueno, se trata también de una cita deportiva que ya es un referente en nuestro municipio y donde nuevamente, en este caso, Torre del Mar vuelve a ser punto de referencia del deporte en el municipio. Se trata de una prueba que también se afianza en nuestro pueblo y que supone, pues bueno, también un atractivo turístico y deportivo más en Torre del Mar, pues bueno, por las características del lugar, por su clima y es un lugar idóneo para acoger este tipo de pruebas en materia, como he dicho, turística. Vamos a seguir continuando o dando contenido a este mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a todos los meses que estamos ahí que se quedan un poco más vacíos a nivel deportivo, importante y, por lo tanto, agradecer el trabajo y el esfuerzo de la Concejalía de Deportes y del trabajo de mi compañera Rocío y como destino, como he dicho, atractivo en materia cultural también y de ocio y gastronómico. Belén Málaga y Torre del Mar, en este caso, es una prueba donde no solo el deportista que venga va a disfrutar, sino todos aquellos que lo acompañen y que amen el deporte. Muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia del teniente alcalde de Torre del Mar y que nos acoja aquí en la tenencia de alcaldía de Torre del Mar para presentar este evento que tenemos este domingo, el próximo día 10 de marzo, en Torre del Mar, esta carrera que ya es una de las más esperadas y que esperemos y seguro que va a discurrir con toda la normalidad que todos deseamos, al presidente Carlos Gámez, presidente del Club de Atletismo Vélez y en especial al presidente de la Federación Andaluza de Atletismo y vicepresidente de la Española, Enrique. Gracias por acompañarnos. Pues pronto, ya el domingo, tendremos las calles de Torre del Mar llenas de atletas, ya la séptima edición de esta carrera, Ciudad de Torre del Mar, que siempre ha tenido muchísima afluencia y muchísima participación de atletas, pero en este caso queríamos dar un salto más y convertirla en campeonato de Andalucía, bueno, dado un poco lo bien que año a año y el número de participantes que año a año iba aumentando. Ya superamos los mil participantes y tuvimos que aumentar incluso el periodo de inscripción que acaba hoy, hoy día 13 de marzo, todavía se pueden apuntar a aquel que quiera participar en la carrera, no solamente los que estén federados y quieran participar o puntuar en este campeonato de Andalucía, sino aquellos corredores que la quieran hacer como en otras ediciones, pues por echar un domingo divertido, un domingo haciendo deporte y nada más, invitar a todos aquellos que no participen en la carrera a que salgamos y animemos a los atletas que estarán por aquí, por las calles de Torre del Mar y se espera un día, un buen día de sol, un buen día de deporte y un día en el que seguro vamos a disfrutar todos de lo que Torre del Mar nos ofrece. Es intención de esta concejalía de deporte, pues todo este tipo, porque tenemos todos los ingredientes necesarios en el municipio para que el deporte seamos referentes en muchas pruebas. En este caso, hemos dado un paso con esta 10K y ha superado todas las expectativas que teníamos puestas y en ese sentido seguiremos trabajando desde la concejalía en colaboración siempre con los clubes, que desde aquí le quiero agradecer esa colaboración directa, que sin ello muchas de estas cosas no serían posibles. Muchas gracias, muy buenos días. En nombre de la Federación Andalucía del Latismo, en primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Vélez Málaga, su tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, la Consejalía de Deportes, y por supuesto al Club de Andalucía de Vélez Clínica Rincón, pues la oportunidad que nos da de celebrar en Torre del Mar y con motivo de la celebración de la carrera popular, ya en su séptima edición, el Campeonato Andalucía de 10 kilómetros. Para los que somos de la comarca, Torre del Mar es un referente atlético en la celebración de este tipo de pruebas. Recuerdo el año 80, 90, haber corrido aquí, las carreras que se hacían con motivo del Día de la Virgen del Carmen, con motivo de la feria, así que siempre ha sido una localidad muy activa a la hora de organizar eventos deportivos en el sentido de pruebas en ruta. Y siempre tiene una peculiaridad, que era que el terreno era absolutamente llano, lo cual le hace muy atractivo. ¿Esto qué ha dado lugar? Bueno, porque lógicamente el atletismo andaluz ha respondido de un modo muy positivo a la celebración de este evento. ¿Por qué? Primero, por la garantía de una buena organización, que es acudir aquí a Torre del Mar, con el Ayuntamiento volcado con la prueba y con un club con muchísima experiencia acumulada en este sentido, como el Club Atletismo Vélez Clínica Rincón. Después, contar con un circuito absolutamente llano y después contar con lo atractivo, como decía antes Jesús, que venir a Torre del Mar, pues no solamente venir a correr, es la garantía de disfrutar de un buen tiempo y la garantía después de echar un día agradable, disfrutando de su gastronomía, del buen ambiente que tenemos aquí en la zona, en este caso en Torre del Mar y en toda la cerquía. ¿Esto a qué ha dado lugar? Ha dado lugar porque tenemos una participación récord en esta prueba. Hasta ahora, ningún campeonato de Andalucía de 10 kilómetros había contado con 460 y tanto inscritos, exclusivamente en el campeonato de Andalucía. Ya la prueba en sí supera a los 1.000 participantes con todo el global, pero lo estrictamente inscrito que participa en el campeonato de Andalucía supera los 460 inscritos. Y tenemos del orden de casi 80 clubes andaluces, o sea que tenemos absolutamente toda la geografía andaluza representada aquí en la celebración del evento. Dicho esto así en plan masivo, pues ahora nos centramos en la élite, en los deportistas que realmente van a llamar la atención y los que van a disputar el título y los que los espectadores van a disfrutar viendo corredores de altísimo nivel. En el caso femenino, pues vamos a contar con la presencia de la actual campeona de Andalucía de Campo Através, Nassama Crow, con la participación de las hermanas infantes de Cártama, dos atletas contrastadísimas que han ocupado también el campeonato de Andalucía, con Lola Chiclana, otra atleta campeona europea y del mundo máster, y con María del Mar Marqués, por ejemplo, sus campeonas de Andalucía de Campo Através. O sea que tenemos lo más granado, lo mejor del atletismo andaluz, en este caso en femenino. Y en masculino, pues vamos a contar con la presencia de Mohamed Sabili, un atleta marroquí, pero afincado aquí en España, y concretamente en Algeciras, que es uno de los grandes favoritos. Mohamed Lanzi, también otro atleta de origen marroquí, pero también con licencia y afincado aquí en Andalucía. Pablo Sánchez Vargas, el hijo del famoso Sánchez Vargas, el atleta que fue medallista olímpico, perdón, fue cuarto en Moscú 80, cuarto en Moscú 80, y un elenco de lo mejor del atletismo andalúel. El vencedor de la carrera del corte inglés, Pablo Comino, Pablo Salcedo, o sea que tendremos una representación muy importante de todo el atletismo andalú que vendrá aquí a disputar ese título. Y lo va a hacer en un entorno maravilloso, que es toda la ciudad de Torre del Mar y con un circuito fantástico. Como se ha comentado anteriormente, esta prueba está homologada, con lo cual las marcas que aquí se consigan son marcas válidas para poder acudir a eventos de máximo nivel, como puede ser ahora en el mes de abril el Campeonato de España de 10 kilómetros de esta misma especialidad, concretamente en Crevillente, en la provincia de Alicante. Así que yo creo que el éxito está garantizado por el número de participantes, por la calidad de los participantes y por la experiencia de los organizadores. Así que no nos queda más que invitar al público a que acuda el domingo a ver un espectáculo deportivo de primer nivel. En concreto, el Campeonato de Andalucía dará comienzo a las 9 y media de la mañana y después se desarrollará todo el resto de las pruebas que forman parte de la carrera popular. Así que, Carlos, tienes la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras, por tu presencia aquí. Presidente de la Federación Andaluza, Jesús, muchísimas gracias. Rocío, muchísimas gracias por volcarse con esta prueba que creo que pone colofón a esta carrera que desde el principio, efectivamente, era una carrera que tenía vocación de ser muy masiva, de ser una carrera importante a nivel andaluz. Y, bueno, con esto la va a catapultar a nivel andaluz como una de las pruebas principales. Ya se ha dicho, y no voy a repetir mucho más, que ha desbordado toda la expectativa, que tenemos 1.100 inscritos, que hay 460 y tantos inscritos en el Campeonato de Andalucía y que, bueno, pues que es un lujo poder ver este domingo, ver por las calles de Torre del Mar y de La Caleta, ver los mejores atletas de Andalucía en 10K y una participación supermasiva, pues va a ser un auténtico lujo. Por eso, yo sí quiero pedir dos cosas, pedir a los vecinos, a los vecinos de Torre del Mar, de La Caleta, de Vélez, pues que vengan, que participen, bueno, pues aplaudiendo, animando y disfrutando de un gran espectáculo. Pedirle también a los conductores que tengan un poco de paciencia ese día, que sepan que hay una carrera que empieza a las 9 y media y que por lo menos hasta las 11 y cuarto o así, bueno, pues va a haber determinadas incidencias en el tráfico. Es verdad que la carrera va a estar más por la parte del paseo marítimo y por la carretera aneja al paseo marítimo, así que, bueno, pues pedir comprensión y que nos ayuden a que este evento sea un referente y que todos los corredores que vienen, que como ya habéis dicho, no solo van a venir el domingo para echar el día aquí por la zona, sino que van a venir todo el fin de semana. De hecho, hemos recibido multitud de llamadas intentando ver dónde se pueden quedar el fin de semana, vienen con la familia, etcétera, etcétera. Es decir, creo que va a ser un evento deportivo de primer nivel. Yo solo quería terminar diciendo el tema de la recogida de dorsales, porque había una pequeña modificación y quiero decirla aquí para que también pueda ser publicitada. Se van a recoger los dorsales en Vital Clinic, en Vélez Málaga, en Vital Clinic, el jueves de 5 a 9 de la noche, de 5 a 9 de la tarde. Y el viernes, también en Vital Clinic, todo el día, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Pero hemos ampliado, viendo la cantidad también de corredores inscritos, hemos ampliado, para que no nos quedaran muchos dorsales para el día de la prueba, que siempre es un problema añadido, hemos añadido el sábado de 5 a 8 en la pista de atletismo en el Polideportivo Fernando Ruiz Hierro, en Vélez Málaga, en la pista de atletismo de Vélez. La recogida de dorsales también se podrá llevar a cabo, sobre todo para todos aquellos corredores que vienen de fuera y que jueves y viernes no van a estar por aquí, para que puedan recoger el sábado su dorsal. Sábado de 5 a 8 en la pista de atletismo del Polideportivo Fernando Ruiz Hierro y luego el día de la prueba de 8 a 9 en el Paseo del Ario, en el Paseo del Ario de Torre del Mar. Decir, bueno, pues que la carrera tiene salida y meta en el Paseo del Ario de Torre del Mar, que va a pasar por los mejores puntos tanto de Vélez, perdón, de Torre del Mar como de La Caleta, el puerto va a pasar por el puerto de La Caleta, el Paseo Marítimo, la Avenida Andalucía, bueno, Avenida Torre Torre, Calle del Mar, en definitiva, va a transitar por los mejores puntos para que el corredor que venga se pueda llevar una grata sorpresa y una grata sorpresa de, bueno, de una ciudad como Torre del Mar que, bueno, que creemos que es muy, muy importante. Así que nada, esperar que todo transcurra con absoluta normalidad y que se disfrute del espectáculo que todos esperamos.